¿Qué haces? En los pares de las flores reinaba la amistad, la felicidad y la alegría. Una caída noche de verano, sentada a la luz de la luna, pensaba, ¿cómo sería si las flores bailaron? ¿Cómo sería si no tuvieran tantos alumnos diferentes? Pensé y pensé hasta quedarme dormida y fundir. Caminaba sobre finas ramas tan suaves que ni siquiera espinas había. A los ojos vi una fila de hermosas flores que se metían con la brisa fina del viento. Me acerqué a ellas, olí su perfume y me dejé llevar su alma tan fresca y dulce que parecía bien. Había flores de todos los caballos, formas y colores. Flores blancas que reflejaban su noción. Flores azules que nos escribían gananía, confianza, amistad. También había flores rojas. También había flores rojas mostrándonos su pasión, su emoción. Y con florecillas rosas donde encontramos la eternidad, la ternura y la bondad. Emocionada por él, me llamé mis alías para que participara en el disfrutado de semejante espectáculo. ¡Cacias! ¡Gracias! Gracias.